Me preguntaron cómo poder grabar un video en un editor de video, por supuesto. Yo utilizo Camtasia y te voy a enseñar cómo funciona. Es realmente muy sencillo de utilizar este programa. Está aquí el programa, ya estás viéndolo. Y aquí necesitamos un archivo multimedia. Aquí importamos. En este caso ya tengo preparado uno. Aquí está, es simplemente arrastrar a la línea de edición o la línea de tiempo, que se le conoce. Y ya tenemos un video aquí. Vamos a ver, vamos a reproducirlo. Ahí está el video. Está, de hecho, filmado rápidamente. Le voy a poner un poco más de velocidad, simplemente para que veas algunas funciones que tiene Camtasia. Tiene bastantes. Aquí puedes ver cambiar color, etc. Y nos interesa aquí cambiar la velocidad. Aquí puedes hacerla más lenta, la velocidad o más rápida. Aquí nos vamos del lado derecho. Y está aquí la velocidad. Podemos aquí cambiarle. Podemos ponerle 5.0 para que te des cuenta cómo funciona con 5. Te das cuenta, se redujo, es decir, está más rápido todavía el clip. O lo podemos hacer más lento. En este caso lo hicimos más rápido. Ahora, ya con el clip de video, ya con los videos, aquí puedes ir colocando más videos. Música, micrófono, audio, etc. Ya con todos los videos, con lo que ya tienes. Ahora vamos a crear propiamente un video. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí en la parte derecha. Está el botón de compartir, de share. Y aquí encontramos varias opciones. Le voy a poner local file para grabar, para guardar ahí el archivo. En este caso igual nos da varias opciones. Y yo voy a elegir mp4 solamente. mp4 only. Y tiene varios formatos. Voy a elegir el más alto, que es 1080 píxeles. Siguiente. Aquí me pide dónde lo quiero guardar. Aquí por default tiene organizar los archivos en subdirectorios. En este caso ya se lo quité. Está en el escritorio. Ahí lo voy a dejar. Y aquí ya coloco película. El nombre que quiera. Película. Y listo. Comienza a renderizarse. Se llama renderizar. Es decir, empieza a transformar este archivo. Era propio de la aplicación del software. Lo comienza a crear, a realizar en un formato ya para que cualquier reproductor multimedia pueda leerlo. Listo. Ya está. Ya está hecho. Vamos al escritorio. Está aquí película. Vamos a darle a reproducir para que te des cuenta que ya está. Y ya tenemos una película. Como puedes darte cuenta, es muy sencillo de utilizar este programa. Te lo recomiendo bastante. Es un programa, pues, muy simple, muy rápido. Y vamos, he utilizado varios programas, pero este me ha gustado bastante. Por eso te lo recomiendo. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo ganar dinero en internet, sobre herramientas que te van a ayudar a ganar dinero en internet, suscríbete en este canal, ya que te iré compartiendo más videos para que tú puedas tener éxito en internet y con todas las aplicaciones, con todos los programas que ya existen. ¡Gracias! 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 Gracias.